La segunda carrera premio, Dr. Horacio Hernández Medeiros, salen muy agrupados, tratan de hacer la delantera en el medio, el 4 Jimmy Adring, estira un cuerpo y cuarto, ventaja lo sigue por fuera, el 5 Dancer Alley, a tres cuartos cuerpos por dentro corre, el 3 Moicano Bo, a dos cuerpos se ubica el 2 Heredero Pick, un cuerpo y medio más abierto, corre el 1 Jorge Lina, tres cuartos cuerpos por fuera, se ubica el número 6 Mascherano Norte, vamos a los últimos 720 para el disco, el puntero es el 4 Jimmy Adring, estira tres cuartos de cuerpo, lo sigue siempre el 5 Dancer Alley, a un cuerpo y cuarto más abierto, se rima el 2 Heredero Pick, un cuerpo y cuarto más atrás, corre el 3 Moicano Bo, ya están en la recta final, 490 metros finales, se arriman los punteros, el número 2 Heredero Pick en la punta, tres cuartos de cuerpo se rima por dentro, el 1 Jorge Lina, dos cuerpos y cuarto por dentro, el 3 Moicano Bo, avanza abierto el número 5 Dancer Alley contra los palos, corre el 6 Mascherano Norte, último ubicación para el 4 Jimmy Adring, último 270 para el disco, cabeza a cabeza, por dentro corre, Jorge Lina, la cabeza lo sigue, Heredero Pick por dentro, se filtra el 3 Moicano Bo, los demás no descuentan cuando enfrentan los últimos 70 metros para el disco, tres competidores en la misma posición, los últimos 20 metros, cabeza a cabeza, por dentro del 3, por fuera del 6, 5 y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!